Hola mi gente, ¿qué tal? Soy Jaira Danís y aquí estoy porque os quiero enseñar cómo se hace el proceso de grabación de una canción. Así que nada, vamos a ir ahora a casa de mi hermano, ¿vale? Porque él es el que ha hecho los arreglos musicales de este tema que yo he compuesto, que se llama Más de ti. Así que venga, ¡vámosle! Más de ti Una foto conseguiremos hablar en silencio por la igualdad de derechos. El amor es amor. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué lo ven? Aquí os presentamos, él es Juanjo, mi hermano. ¿Qué tal? Pues aquí venimos a grabar. Bueno, pues nada, vamos a grabar un poquillo. Bueno, pues aquí estamos ya en el estudio, comprobando volúmenes. Eh, eh, ey, sí, hola. Eh, eh, oh, oh, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Ahí estoy comprobando ya para ya empezar a grabar. Listo. Y nada, a ver cómo sale la historia. Te quiero amar, tu pasión, es lo que quieres esta noche hasta verte lo que te quiero sentir, tu pasión, ven y al quedarte conmigo solo hasta el amanecer. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vas viendo la canción? Bien, bien. Aquí estamos ya dando el toque. Luego a las cuatro. A las cuatro volvemos otra vez a grabar. Ya que por lo menos se quede la voz grabada y ya después posible los últimos retoques de efecto y demás, todo lo que no he escuchado y te da. No se ha sido nada. Venga. Bueno, mira, y ahora para los pases que te escuché, se emociona. Claro. Mira. Yo quiero más, 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 más de ti. Hasta que se vaya la noche, quédate junto a mí. Oh, sí. Más, 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 más de ti. Hasta que se vaya la noche, quédate junto a mí. Tú quieres más de mí. Yo quiero más de ti. Miss Isleira Alanis. Baila, muñequita. Baila, chica, linda. Baila solo para mí. Baila solo para mí. Y quiero esta noche hasta deseloquecer. Tú quieres más de mí. Yo quiero más de ti. Miss Isleira Alanis. Baila, muñequita. Baila, chica, linda. Baila solo para mí. Esto lo tengo que repetir. Jajajaja. Baila, chica, linda. Yo quiero más, 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 más de ti. Hasta que se vaya la noche, quédate junto a mí. Oh, sí. Más, 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 más de ti. Hasta que se vaya la noche, quédate junto a mí. Oh, sí. ¡Suscríbete al canal!